Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera cortaba los hierros de tu calabozo Si yo fuera rey de la luz del día del viento y del mar cordeles de esclavo yo me ceñiría por tu libertad Ay, pena, penita, pena 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 de mi corazón que me corre por las venas pena con la fuerza de un ciclón es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedernal es un potro desbocado que no sabe dónde va es un desierto de arena pena en mi gloria en un penal Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena yo no quiero flores dinero ni palmas quiero que me dejen llorar tus pesares y estar a tu era cariño del alma bebiéndome el llanto de tus soleares me duelen los ojos de mirar sin verte reniego de mí que tienen la culpa de tu mala suerte mis rosas de abril Ay, pena, penita, pena 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 de mi corazón que me corre por las venas pena con la fuerza de un ciclón es lo mismo que un nublao de tiniebla y pedernal es un potro desbocado que no sabe dónde va es un desierto de arena pena es mi gloria en un penal Ay, pena, ay, pena Ay, pena, penita, pena ay, pena, penita, penita, pena y si no